Hola amigos, vamos a ver otro ejercicio referido a los espejos curvos. Veamos que nos están proponiendo en esta oportunidad. Un objeto se ve en un espejo cóncavo del doble de su tamaño. La imagen está a 90 cm del objeto. ¿Cuál es el radio del espejo? O sea, estamos en presencia de un objeto puesto frente a un espejo. Y se ve en el espejo, ¿no es cierto?, del doble de su tamaño. Anotemos los datos. Tenemos que el espejo es cóncavo, el aumento es 2, porque se ve en el doble de su tamaño. La distancia entre la imagen y el objeto es de 90 cm. Aquí es muy importante hacer un diagrama, eje óptico, espejo. Y tenemos que la imagen se ve del doble del tamaño del objeto. El aumento es la relación entre Q y P. Si eso da 2, quiere decir que Q es del doble de tamaño que P. Dice además que se ve en un espejo cóncavo. Cuando la imagen de un objeto se ve en el espejo quiere decir que es virtual, por lo tanto toma un valor negativo. Si el objeto está aquí, esto sería P. Q sería el doble de eso, lo tomamos proporcional y el doble de tamaño. Esto sería Q. Además nos dicen que la distancia que hay entre el objeto y la imagen es de 90 cm. Así que ahí ya se va aclarando un poco el tema. Muy importante interpretar los datos. Entonces, P más Q en cuanto a su tamaño nos tiene que dar 90. Y P es la mitad de Q. O sea, 2P es igual a Q. Fíjense, voy a reemplazar Q allí. Quedaría P más Q que sería 2P igual 90. Por lo tanto, 3P igual 90 cm, lo cual de inmediato nos dice que P es 30. O sea, esta distancia sería 30. Por lo tanto, esto sería 60. Veamos si es cierto. 2P igual Q. Si P es 30, Q es 60. Tomando en cuenta que este lado es negativo. O sea, tenemos lo siguiente. P igual 30, P igual 30, Q igual menos 60. Porque está detrás del espejo. Este es el objeto y esta es la imagen. Ahora calculamos el valor de F. 1 partido por P más 1 partido por Q es igual a 1 partido por F. Reemplazo 1 partido por 30 menos, porque Q es negativo. 1 partido por 60, mínimo común 60, mínimo común 60, el 30 está contenido dos veces en el 60. Menos el 60 que está contenido una vez. Y eso es 1 partido por el foco. O sea, 1 partido por 60 igual a 1 partido por F. F igual a 60, por lo tanto, el radio igual a 120. Todo esto está en centímetros, centímetros. Ahí estaría resuelto el ejercicio. Parte clave de aquí del ejercicio, hacer el diagrama. Otra cosa, interpretar los datos. Se ve en un espejo, significa que la imagen es de tipo virtual. Después la resolución es bastante más sencilla, pero hay que aplicar principios básicos. Y ojo, practiquen suma de fracciones con igual signo, distinto signo, que es vital para no equivocarse. Esperando que haya sido de suerte la satisfacción, muchachos. Aquí tenemos otro ejercicio más ya concluido. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!